Eso no creo yo, no la vuelvo a querer, yo no la vuelvo a querer, ay que no vuelvo a querer, aunque me muera de amor. Porque esa mujer me pagó mal, me pagó mal, pero dile que yo soy el solterito de este, y sigo potente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.